¿Qué es la fiesta del inmigrante? Estamos trabajando para consolidar un convenio con las distintas obras sociales del país para tener porcentaje de descuentos aquí en la provincia. Y eso es el turismo social, no es el turismo gratuito. Hay programas, con los comisiones con mi escuela, hay programas como nosotros tenemos en el Ministerio, se llama El Turismo es un Derecho, que sí tiene obviamente la cuestión de la gratuidad. Pero bueno, lo que buscamos con este tipo de eventos es entrar en la cabeza de las personas que piensan en el turismo en la provincia y sin duda la presencia del doctor Klisberg le va a dar el regal senesario al evento. Ministro, ha estado reunido con autoridades en Asunción, ¿qué resumen hace de este viaje? Sí, un workshop de turismo, un workshop más que tiene que ver con la ruta internacional jesuítica. Esta tuvo la característica que fuimos invitados argentinos, brasileños, bolivianos, uruguayos. Siempre cada workshop se hace con sus operadores propios. Hoy la característica de estos workshop que se van a empezar a hacer ahora con esta ruta internacional es buscar la comunión entre cada uno de los prestadores fundamentalmente privados porque la línea del Estado ya está marcada con el acto en San Ignacio, con la carta de intención. Entonces buscar que eso que se firmó tenga forma de paquete, tenga forma de boleto, y tenga forma de obviamente para salir a vender al mundo, a nuestros conjuntos jesuíticos a nivel argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia, buscando mercados internacionales con una sola marca. Creo que eso es lo interesante y eso es lo que va también a consolidar el producto a nivel internacional. ¿Esta marca también puede traer aparejado más conectividad aérea? Por supuesto, estuvimos con la gente de Amazonas buscando la conectividad que tienen ellos desde Lima, hablando también con Avianca para poder generar las oportunidades en ese sentido. Así que bueno, entendemos que hay mucho por hacer, la provincia se sigue consolidando como una provincia turística, pero el estilo internacional se tiene que fortalecer día a día y eso buscamos. ¡Gracias! ¡Gracias!